Moción Grupera Este nuevo sencillo no es la excepción, platícame, me comentabas que empieza como un corridito Es un tema, es un tema entre chusco, para mí es chusco, está muy bonito, me encanta a mí la canción Si quieres ya la semana que entra ya le prometemos el disco con bendito a la gente para venir otra vez a mostrárselo Bueno el video lo hicimos en un rancho, la canción habla de las morenas supuestamente Son dos muchachas o tres muchachas las que cada quien quiera Que se vienen del pueblo, que vienen vestidas con su ropita como adelita, sus trenzas En Estados Unidos nos están tocando muy bien el corrido De hecho estoy contento porque está en los primeros lugares ya en Los Ángeles, California En todas las radios, tenemos 15 días que lo subimos al internet y tiene más de 85 mil visitas ya gracias a Dios Entonces ahí vamos caminando poco a poquito Pues muchas felicidades, que padre, que padre que lo estés disfrutando Y alguno de tus hijos por ahí tiene inquietud con la música, así que lo notas que dice Hijo este, en un descuido ya lo voy a traer en las giras Pues ahorita no, sinceramente te decía mentiras pero ojalá, ojalá que a algún hijo mío le gustara cantar Gracias a Dios mis hijos, no es porque sean mis hijos pero todos tienen la sangre livianita gracias a Dios Y creo que para, un factor muy importante para un cantante es tener sangre liviana, tener carisma Y creo que mis hijos... Es como el acercamiento con el público Sí, aparte de tener sangre liviana, tener carisma y creo que mis hijos lo tienen Y ojalá, no, yo sería el hombre más feliz del mundo si un hijo mío me saliera cantando Y lo apoyaría al 100% y no me detallaría porque parece que iba a querer más maestro que papá ¿Qué tendrá el mejor maestro? Platícame fechas, ¿dónde te puede encontrar el público de Emocion Grupera? Bueno, vamos a estar, no creo que traigo toda la agenda porque no soy muy afán de estar checando la agenda Porque pues de eso, para eso tenemos, hay una... Una persona encargada específica, pero igual como un sondeo de las que te acuerdas De la fecha que me acuerdo, bueno, vamos a estar en Oaxaca, vamos el jueves para Oaxaca Regresamos, creo que regresamos a Puebla, vamos a Veracruz Y creo que tenemos otra fecha para estar en Oaxaca el domingo Y el día 12 tocamos aquí en Xochimilco con el favor de Dios Y hay fechas para con los gringos, vamos para Estados Unidos a una gira de dos meses con el favor de Dios Hay chamba por Sinaloa, hay chamba por Sonora Así es que estén muy al pendiente porque hay coyote para el rato Hay para mucha chamba Saludos a toda la gente que nos ha hecho el favor de apoyar la carrera de su humilde servidor Y de mi banda Tierra Santa, gracias por todo El disco nuevo se llama La Escuela de la Vida Está muy bonito el disco, va a salir de 15 canciones porque el otro le quedamos a deber dos Ahora le pusimos tres de más Vamos a, este es nada más el sencillo pero pronto vamos a mostrarle la portada del disco nuevo Y gracias por todo y que Dios los bendiga Ánimo y puro para adelante Muchísimas gracias, hasta luego